Cada blanco de mi mente se vuelve color con verte Y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda Y atravesar el bosque que divide nuestras vidas Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora, que me hables con tu boca, me enamora Que me eleves hasta el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Si en ti mi vida no tiene sentido Si en ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Oh, 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 oh Volando con el viento Yo no sé si te merezco, solo sé que hago un deseo Que le des luz a mi vida en los días venideros Teme muy bien los labios Te lo digo bien despacio Todo el resto de mis días quiero ser tu compañía Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora, que me hables con tu boca, me enamora Que me eleves hasta el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Me enamora, que me hables con tu boca, me enamora Que me eleves hasta el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Oh, oh, oh Bailando con el viento Me enamora, que me hables con tu boca, me enamora Que me eleves hasta el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Me enamora, que me hables con tu boca, me enamora Que me eleves hasta el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Oh, oh, oh Bailando con el viento ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Me enamora Me enamora ¡Gracias!